Como resultado de la implementación de operativo de seguridad y prevención del delito en la región de Atotonilco de Tula, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, con la participación de la Policía Municipal, realizó la puesta a disposición de siete vehículos y una persona relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delito ante ministerios públicos del Foro Federal y Común. En el despliegue policial por el municipio de Atotonilco de Tula y localidades aledañas, cinco vehículos, dos motocicletas, dos caminetas y un autosedán con reporte de robo fueron asegurados y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo relacionados con reportes de robo. Como parte de las acciones de combate al delito, una persona de género masculino que se identificó con el nombre con iniciales REFO de 47 años fue detectada y detenida en posición de un arma de fuego, dos cargadores y cartuchos útiles, por lo que fue consignado ante la Fiscalía General de la República. Ante esa misma representación social federal quedaron en resguardo y bajo carpeta de investigación dos camionetas de carga que transportaban más de 3.500 litros de hidrocarburo. Finalmente, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del juez conciliador por incurrir en faltas administrativas sancionadas por la autoridad municipal. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.